Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasas los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Nos queremos pero un encalade Nuestros celos que es girante el real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Dices que se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós tú dices sola de nuevo Tantas vueltas, tantas vueltas Que ya perdí la cuenta De las veces que muero por verte Y no me quieres mirar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Nos queremos pero un encalade Nuestros celos que es girante el real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos Siempre que hablamos terminamos es lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Tú estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Nos queremos pero un encalade Nuestros celos que es girante el real No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo Maldito un juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos es lo mismo Maldito un juego de ajedrez